Hay videos de filmaciones, hay videos de notas y hay videos de gente calentando para su partido Este es Federico Goulart y lo ven preparando su servicio A ver si con la presión de la filmación lo metes A ver, servicio No La bola fue ancha, vamos a ver el segundo Uff, por un kilómetro Estaría jugando con tres servicios, Goulart Y se da la realidad de que es verdad Vamos de vuelta Hablábamos hace 5 segundos que peloteándose es un campeón Ahora, vino la cámara, o empieza el partido y esa bola no entra Tres a que metiste, dos tres afuera ¿Pasa algo así, similar? Olton Gitterman, la previa de este partido ¿Picante? Hermoso, sé que soy un jugador, tengo muchas ganas de jugar Así que nada, se va a poner divertido Espero que sea así Bueno Fede, ¿vamos a ver a las finales alguna época? Es la idea, es un momento de transición, tengo mucho más trabajo Ya lo estoy instalando como antes Este año me quiero como en la quinta El año que viene saco un par de títulos Y otro año en la cuarta Mi sueño es llegar a tercera Bueno, bueno, bueno Mi entrenador me dijo Si vos sos jugador de tercera, sos jugador de tenis Y quiero llegar a eso O sea que hasta ahora sos nada Nada, mediocre Mediocre peloteador Bueno Fede, siga calentando Gracias, es un buen conto No, ya no No, ya no No, ya no No, ya no No, ya no